Bueno, tenemos las distintas figuras políticas dominicanas han comenzado a manifestarse sobre este tema de la crisis fronteriza. Lo hizo ya Abel Martínez, lo hizo Margarita Sedeño, lo hizo Andrés Navarro y desde luego lo hizo también Leonel Fernández. Vamos a escuchar sus declaraciones en torno al caso de Haití y República Dominicana y volvemos de inmediato con la reflexión en torno a las palabras del expresidente Leonel Fernández y por qué afirmamos que lo que él dice o dijo puede ser incluso usado a favor del vecino y en contra de nosotros. Vamos a escuchar, ver sus declaraciones y volvemos acá. ¿Qué nos busca que estamos sobreacuando? ¿Qué nos busca que estamos en una situación que va a llamar la atención del mundo? Y eso va a aparecer en las principales primeras planas de los medios de comunicación. ¿Es exagerado? Eso nos dice, oye, si lo que estamos haciendo no resulta desproporcionado a lo que se quiere tener. Y en todo caso hay mecanismos diplomáticos también para abordarlo antes que hacer uso de la fuerza legislativa. ¿Puede ser peligroso eso? Yo entiendo que por eso hay que examinar los detalles de la fuerza. Hay un tema, aquellos están ocurriendo en una falta, nosotros denunciamos esa falta que está ocurriendo, pero también vemos la ambigüedad del Estado Dominicano, del gobierno Dominicano, no del Estado, del Estado Dominicano, su ambigüedad y su inconsistencia en los temas legislativos. Presidente, ¿cómo puede usted evaluar entonces el papel que ha estado jugando la Cancillería de la República con este tema? La Cancillería del gobierno Dominicano es lo mismo que acabo de decir. Es decir, en el 2021 se firmó un acuerdo con Haití en el que se dio adquiesencia a la construcción de ese proyecto. ¿Correcto? Bueno, entonces ahora se ha reiniciado la obra y se actúa como que no se había firmado aquello. Bueno, entonces es regular o es irregular. Entonces hay una inconsistencia de parte nuestra, hay una ambigüedad de parte nuestra que no ayuda a la causa Dominicana. Nosotros en la Fuerza del Pueblo creemos que lo que se está haciendo ahora mismo es irregular. Lo que se está haciendo en Haití es irregular y por tanto lo condenamos. Ahora bien, si lo que se está haciendo es irregular, ¿cómo se procede a superarlo? Entonces digo, hay vías diplomáticas para ser llamados. Leonel pretende establecer él como tal, que no está de acuerdo con lo que está llevando a cabo la vecina nación de manera unilateral. Pero al mismo tiempo, Leonel Fernández también dice que es irregular el manejo que le está dando el gobierno dominicano por aquello de que se compromete con el vecino en el año 2021 a un asunto X, pero es decir, un acuerdo. Pero un poco más adelante, ponga usted este año, cuando el gobierno le llama la atención a la nación de al lado, lo que hace básicamente es agudizar una crisis. Luego establece Leonel que hay canales diplomáticos para manejar ese tema, aunque no precisa, no detalla cuáles son esos canales diplomáticos. Daría la impresión de que él sabe lo que hay que hacer, pero no es de su interés compartir dicha solución con el oficialismo. Eso es porque él dice hay canales diplomáticos para eso. Y también cuestiona la ambigüedad, lo que él llama tratamiento ambiguo en la comunicación por parte del canciller. Es evidente que Leonel tuvo acceso a ese comunicado, a esa carta oficial que le envió el canciller a Roberto Álvarez, a Claudio Josef, en una fecha que de hecho resulta ser bastante reveladora. Él le envió eso al canciller de Haití, a ese mismito Claudio Josef, el 6 de julio. Y ustedes saben lo que pasó el 7 de ese mismo mes, es decir, el 7 de julio del año 2021 se dio el magnicidio de Jovenel Moisés. Ya se podrá imaginar usted que, bueno, para ese entonces, hay que corregir, para ese entonces, recuerdo perfectamente, que ya el primer ministro era Claudio Josef, que había sido depuesto y en su lugar se había colocado Ariel Henry, que nunca llegó, y ese dato sí que también es interesante, nunca llegó a ser juramentado en el Palacio de Haití porque le correspondía al Congreso, pero no existía Congreso. Jovenel Moisés estaba gobernando, como quien dice, a base de decretos, en fin. Entonces, siendo Claudio Josef primer ministro, le llega esta comunicación y la leí, y ahí es donde se habla el tema aquel del peligro de inundación. Pero bueno, el detalle es que Leonel habla de un manejo irregular y de hecho hay que decir que la fuerza del pueblo ha sido curiosamente criticada en torno a lo que se ha denominado una posición ambigua. Pero ahora bien, donde lo que dice Leonel puede ser usado en nuestra contra por un elemento que no pierde, no pierde la oportunidad de ensuciarnos con nuestras propias palabras, porque no sería la primera vez que agarra las declaraciones de figuras políticas locales que critican al gobierno en su favor. Me refiero a Claudio Josef. Cuando Leonel habla de un manejo no efectivo, digamos impropio, cuando hace esa crítica al gobierno dominicano a pesar de dejar claro que no está de acuerdo con lo que está haciendo Haití. Está, como quien dice, inadvertidamente cooperando con el enemigo que está de aquel lado. Está cooperando con las personas que quieren utilizar sí o sí a las masas de vecinos que ven en esa obra una especie de reivindicación social histórica que ven en esa obra un ícono de la emancipación, que ven en esa obra esperanza, ¿no? A pesar de que me temo que no será así por algo muy sencillo. Todo pinta a que esos recursos hidráulicos se utilizarán en ese modelo económico muy básico que es básicamente conoquismo, la siembra, familiar, etcétera, que lo que hace es fomentar y garantizar la subsistencia básica, que no es un modelo que crea riqueza y que por lo tanto no puede entonces ayudar a salir de la pobreza porque al no existir excedente que se traduce en riqueza a través del comercio se aniquila de cuajo la posibilidad de que esa gente pueda tener un futuro mejor, señores. Lo que trae la estabilidad social es el comercio porque el comercio es esa actividad económica en la cual se garantiza que todas las partes involucradas van a obtener lo que necesitan, lo que quieren, lo que desean sin la necesidad de tener que enfrentarse la una a la otra. En el comercio todos ganan y eso se refleja en estabilidad social. La razón por la cual esa nación está en ese estado de sitio constante es precisamente porque no se ha desarrollado eso y lo que hay ahí es un juego de suma cero en el nivel más básico, en el nivel más instintivo y el propio Leonel Fernández maneja perfectamente eso. Así que en particular yo pudiera decir que me extraña esa falta, esa inoportuna falta de tacto de Leonel en torno a las declaraciones y más él que es un experto en la comunicación política. Pero bueno, todo sea por aprovechar políticamente el tema aunque debo confesar que de repente sus declaraciones no me parecieron malintencionadas. No, ahora, eso que él dijo, sin lugar a dudas, se puede usar en nuestra contra. Y ya Claudio Joseph tiene un historial en ese tipo de conductas. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, dominicanos en el exterior se han contactado con nosotros a través de nuestros correos resortemedia.com para dejarnos saber lo que está pasando ya a nivel internacional y cuál es la narrativa que se está instaurando en torno a este tema. Y por ejemplo, pongo en pantalla ahora mismo y oculto la identidad, una dominicana residente en Canadá que nos dice, nos habla de cómo ya en los medios de comunicación de Cánada se está manejando la narrativa de que literalmente hablando, República Dominicana le quiere quitar a la vecina nación un río que les pertenece. No, señores, tenemos que repetirlo hasta la saciedad. Ese río nace en República Dominicana. Y de hecho, hay algo que decir, que también se ha esparcido de manera malintencionada. O sea, se está manejando una narrativa, un relato como que los vecinos no pueden usar el agua de ese río y que por eso entonces se han visto en la obligación de recanalizar un río que les pertenece. O sea, la manipulación es doble. El río no nace en República Dominicana. El río nace de aquel lado y uno se pregunta, pero ¿cómo es posible? En aras de la lógica de que si el río está de aquel lado, le pertenece a ellos, entonces los dominicanos tienen el río secuestrado y los vecinos no pueden usarlo. No, la realidad es que en la práctica los nacionales del vecino país utilizan el agua de ese río y nadie se lo impide eso, señores. De la misma forma lo hacen los dominicanos. Es decir, hoy día ese río se comparte sin problema. Ahora, en el momento que una parte decide recanalizar eso y hacer el bendito canal de trasvase, pues ya queda de manifiesto que la intención es despojar a la otra parte del agua. Esa es la intención. Entonces, esta espectadora de Impolíticamente Correcto nos plantea eso, nos hace llegar eso y también nos habla de que, y esto ya me parece grave y hasta increíble, de que en Canadá no se tiene acceso a los medios de República Dominicana como que si están bloqueados, de manera que se escuchan otras cosas. Aunque yo diría, sin decir nombres, que en este país tenemos medios que están conspirando. Tenemos medios que se están haciendo eco de las narrativas que se están instaurando desde fuera. Ahora, esa nota que decía que ese río nacía en Haití fue de aquí que salió. Fue de un importante medio local dominicano que salió. Y la corrección después fue CNN que la hizo. En fin, es un tema misterioso ahí. Como dicen por ahí, misterio sin resolver. Así que no pierden gran cosa los dominicanos si es que se está bloqueando el acceso a los canales locales. Lo que sí sabemos es que la narrativa canadiense, por ejemplo, buscando siempre zafarse del asunto, les encanta, les encanta más bien, echarle la culpa a República Dominicana porque es una forma de reencauzar ese resentimiento histórico que tienen de aquel lado hacia Canadá, Francia, Estados Unidos. Y no, mira, acuérdate de República Dominicana. Acuérdate de que ese terreno era tuyo y te lo quitaron. Entonces ya ahí se disipa lo otro y República Dominicana pasa a ser entonces el eterno enemigo de los vecinos de aquel lado que no aparece nadie que les diga que hay que mirar del presente al futuro y que no se puede vivir uno anclado en el pasado, creando para sí un resentimiento histórico. Recuerdo una frase que dice que el resentimiento es un brebaje que afecta más al recipiente que lo preserva que allí donde se pretende echar o vaciar. Así que, señores, seguimos dándole seguimiento a esto. De momento no se ve una luz al final del túnel, pero ahí vamos. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Yo me llamo Julia Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio de Ayala Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos, me ha ganado premio con la cara 4 del otro don. Me pongo 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Estoy feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el millón de los sábados. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana. Y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD. Que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial. Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable. Exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media. Para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt. Casi llegando a la Sarasota. En la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio. Justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King. Valga la cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición. Con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061. Y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.